Casas Ara presenta El Consejo explicó que derivado de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria alcanzó su mayor nivel en el tercer trimestre del 2020. A partir de los cambios trimestrales se observó una recuperación gradual con excepción del tercer trimestre del 2021. En Quintana Roo, para salir juntos de los estragos de la emergencia sanitaria, el gobernador Carlos Joaquín puso en marcha la estrategia Reactivemos Quintana Roo para la recuperación gradual y ordenada de la economía, con el turismo por delante como actividad esencial. Hoy Quintana Roo de nuevo es líder nacional en crecimiento económico y en la recuperación de más del 100% de los empleos formales, con prestaciones de ley perdidos durante la emergencia sanitaria. El Coneval explicó que la disminución de la pobreza laboral se dio en un contexto donde el valor monetario de la canasta alimentaria mostró incrementos del 12.6% y 12% en el ámbito rural y urbano, respectivamente. Mientras que la inflación general anual promedio subió con 7.8%, superior a la presentada en el mismo trimestre del año anterior, que fue del 6%. Más de 20.000 kilogramos de residuos han sido retirados en numerosos basureros clandestinos clausurados en los últimos tres meses, gracias a la permanente labor de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento de Benito Juárez, bajo el compromiso de mantener una ciudad limpia para la ciudadanía. A través de la Dirección General de Servicios Públicos y bajo la encomienda de la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Musa, todos los días personal de la dependencia atiende estos espacios públicos y áreas verdes que son utilizadas para tirar distintos desechos. Con base en el reporte de la Dirección de Servicios Públicos, en el último trimestre se han retirado 20.2 toneladas de basura, de las cuales 4.75 toneladas fueron limpiadas en mayo, 10.91 en junio y 4.54 en julio, manteniendo trabajos permanentes para erradicar esta problemática en toda la ciudad. El deporte es parte fundamental del tejido social, fortalece a quien lo practica, pero también a toda la sociedad, afirmó la Presidenta Municipal, Lili Campos, durante la entrega de reconocimientos a medallistas nacionales y entrenadores de diversas disciplinas. Lili Campos expresó que es un orgullo para solidaridad contar con tantos deportistas destacados. A nivel nacional, Indanaro se citó en el séptimo sitio del medallero en las pasadas competencias de Juegos Nacionales, al obtener 202 preseas. De ese total, 48 fueron ganadas por competidores y competidoras de solidaridad en disciplinas como vela, natación, luchas asociadas, patines sobre ruedas, levantamiento de pesas y judo. Además, los competidores de vela reafirmaron su nivel al ser pentacampeones. Luego de una exitosa gira por toda la República Mexicana, José Alfredo Olivas Rojas, mejor conocido como Alfredo Olivas, llega a Cancún a reunirse con todos los fanáticos que gustan de la música regional mexicana y que han posicionado al cantante como uno de los favoritos del público. El intérprete del Paciente es un cantante compositor y acordeonista de música regional mexicana, especializado en los estilos de banda, norteño, norteño banda y mariachi. Sus temas han estado en varias semanas en los primeros lugares de la lista de las plataformas digitales. Sus videos de YouTube rebasan los 4.3 millones de reproducciones. En este año, con alrededor de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify, Alfredo Olivas sigue creciendo en el gusto musical de los amantes del regional mexicano, teniendo un estilo propio y atreviéndose a realizar varias mezclas y temas que rápidamente se colocan en el gusto del público. Durante este 2022 se ha posicionado como el rey de las taquillas. Ha registrado llenos totales en plazas, palenques y recintos donde se presenta. Ha deleitado a los asistentes con un show de más de tres horas al complacer a su público con temas como El Paciente, En Definitiva, El Malo de Aculiacán y No, entre muchos otros. Este 3 de septiembre, su hasta evento se complace en anunciar la presentación que se llevará a cabo en la Plaza de Toros, Cancún. Un espectáculo 100% garantizado y Cancún será testigo del fenómeno que ocasiona el cantante en cada show. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados con una mínima de 25 grados. Con uno más del 73%, con probable ayuda del 20% y con un agocer del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Casas Ara presentó Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. 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 Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales.